Casu y Cristian Nodal serán padres. ¿Qué? Yo no lo estoy diciendo, lo han dicho varios medios como TV Notas porque una fuente cercana a Cristian le reveló a esa revista que Casu ya tiene ocho semanas de embarazo. Y aunque querían mantenerlo en secreto, la pareja levantaba sospechas por su actitud corporal. Dicen que uno de los sueños más grandes de Cristian era convertirse en padre antes de los 24 años y fue tanto su deseo que, bueno, consiguió con quién. Ellos sí se ven muy enamorados, pero de ahí a confirmar una noticia como esta, la verdad que es bastante fuerte. A mí se me hace muy, muy fuerte. Además, porque la publicista de Nodal recientemente había dicho que no era verdad. Conchita Olivia. Exactamente. Entonces, yo no sé, estoy un poquito confundida. Digo, de ser verdad, pues felicidades, ¿no? Nos da muchísimo gusto. Ellos de verdad que se ven bien enamorados, bien contentos. Así que qué lindo que el producto de ese amor pues vaya a ser un bebecito. No, un bebé siempre es una bendición y como dice Andrea, de ser cierto, los felicitamos y todo, pero a mí me tomó por sorpresa. ¿Cuántos años llevan? ¿Cuántos meses? Llevan como meses todavía, ¿no? Yo que todavía no llevan ni un año. No, ni nada. Llevan el año. Bueno, pero lo que sí se ve de ellos es amor, realmente. Yo lo he visto y están listos para una relación y como él bien dice, cuando uno quiere algo, o sea, quieres casarte antes de los 40, pues que se te cumpla. Quieres tener un hijo antes de los 24, que se te cumpla. Yo lo que no entiendo y quiero como resaltar eso es que ese dime y diretes entre sí y no, digan la verdad. A lo mejor ellos tenían planeado alguna sorpresa y alguien se les adelantó. Imagínate ya, ya se va a ver. Pues yo no se lo noté ahora recientemente. Vamos a ver. Ahora vais a ver. Pero bueno.